Ese hombre me encerró, Saria. Me besó y me manoseó de una manera asquerosa. Y cuando yo traté de defenderme, me golpeó. Señor Claudio Van Der Dys. ¿Sí? Queremos hacerle unas preguntas. Necesitamos que nos acompañe. La persona que tú estás acusado es una persona de fama internacional. Estuvo postulado al premio Nobel. Está invitado aquí por el propio presidente de la República. La Fiscalía acusó formalmente al presidente del Fondo Económico de las Américas de acoso sexual, agresión, violación y secuestro. Pero lo que no podemos olvidar es que nadie, por más poderoso que sea, nadie puede venir a abusar y a pisotearnos como se les antoje. Tenemos que ser valientes. La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía Gracias.